Para nosotros va a ser un día muy emotivo el de mañana y estamos invitando a todos, a todos los tacuarembuenses y quienes no son tacuarembuenses que van a venir desde otras partes del país a un acto y a un homenaje a Marta en cuanto a la denominación del Liceo de Curtina con su nombre ¿Por qué? Porque definitivamente así lo entendieron cuando el legislativo le denomina al Liceo con su nombre que la génesis, o sea, el Liceo lo trajo definitivamente Marta en una localidad en el año 2002 con una crisis económica muy grande pero una localidad donde había muchos alumnos que terminaban la escuela y luego los padres no tenían el recurso económico para poder costear ese viaje de 60 kilómetros de ida y otros de vuelta son 120 para completar los estudios secundarios y no era solo Curtina, eran todas las zonas aledañas al día de hoy está repleta la matrícula ya no tienen más lugar de tantos niños que concurren a concluir el ciclo secundario así que, bueno, Marta cuando lo ve eso en el 2002 realmente como madre y como mujer muy sensible que era y una vocacional de la causa pública la acompañé, fue al Codicem en aquel momento era Carbonell, el presidente a plantear lo que pasaba en Curtina y la miraban raro porque decían pero esta señora no se da cuenta de que estamos en plena crisis entonces fue tanto lo que golpeó que definitivamente le dijeron bueno, ¿sabe qué? Hay que censar pero no hay plata para el censo con los padres se llevó a cabo el censo cuando Marta fue con la matrícula dijeron realmente amerito que allí haya un centro de estudio secundario pero no tenemos edificio y ahí aparece el viejo almacén de Los Baldas que tenía las habitaciones y la superficie que hacía que pudiera el liceo comenzar allí lo cual tampoco había dinero para refaccionarlo concurrió al ministro de Transporte y Obras Públicas Lucio Cáceres para que con los materiales y la gente del lugar padres y abuelos refaccionaran el viejo almacén de Los Baldas que al día de hoy sigue funcionando y que sé que el presidente del Códice va a anunciar el comienzo del próximo nuevo edificio para el liceo de Cortina pero vaya si transcurrieron muchos años en ese almacén de Los Baldas como digo yo que incluso tenemos profesionales que han salido luego de haber hecho sus estudios allí fue realmente una batalla que la dio Marta vuelvo a reiterar en plena crisis económica donde todo parecía imposible bueno, Marta era tan vocacional y era una servidora pública que lo llevaba tan en la sangre que hasta que no logró traer y poner ese liceo no descansó y bueno, allí entendieron desde el Parlamento de que era de justicia que ese liceo llevara su nombre y es así que mañana a las 4 de la tarde estamos invitando a todos para que nos acompañen a colocar la placa con el nombre con la denominación y además, bueno pondremos una foto porque como digo yo parece mentira pero van a ser casi 8 años de su fallecimiento y los que entran en primaria tendrán que saber que la doctora Marta Montaner quien era cosa que hoy en día a muchos les pasa que concurren a un centro así que bueno para nosotros es una alegría enorme también acompañaremos a Robert Silva a la Escuela Chacra donde OCE le puso el saneamiento no le colocó el saneamiento y siempre estamos en lo que son los centros de estudios priorizando lo que es el agua el saneamiento para que bueno tanto los alumnos como quienes dictan los cursos estén con los servicios imprescindibles que son agua y saneamiento así que estaremos acompañando algunas de las actividades y luego recibiendo a todos aquellos amigos de Marta que vienen acompañarnos en este homenaje que para nosotros para quien habla y para la familia te puedo asegurar que nos llena de alegría y nos emociona muchísimo para la ceremonia este viernes ¿qué personalidades confirmaron su presencia? bueno el presidente Sanguinetti en primer lugar que además tuvo la iniciativa legislativa cuando estuvo en el Senado fue el primero que dijo ese liceo debe de llevar el nombre de Marta estudiada la historia y han confirmado bueno los diputados departamentales ayer estuvimos con la diputada justamente en Villancina con la diputada del Frente Amplio han distintas autoridades del ministro del ministro de educación y cultura que también sabemos que anda por el departamento va a estar en San Gregorio y nos confirmó porque tenía otras actividades pero confirmó que iba a acompañar en fin ahora de memoria todas no las tengo pero evidentemente que vienen de distintas tiendas políticas como digo yo y eso es lo lindo el reconocimiento más allá de la participación política que si bien Marta siempre nos decía la política es el arte de lo posible y desde allí traer las soluciones que son necesarias para el departamento trasvasó pasó las barreras de lo que es un partido político para convocar a todas las autoridades y quienes no son autoridades al pueblo en sí que con distintas ideologías y pensamientos están reconociendo una labor que bueno que hace a la calidad de vida de aquellos que menos pueden y que menos posibilidades tienen pero que sabemos y ella lo supo y lo tuvo muy en claro que a través de una buena educación quienes tenían un punto de partida que no era el mejor pudieran alcanzar un mejor nivel de vida en el futuro y así apostó siempre a la educación